Y estamos a muy pocos días del comienzo de clases y nos preguntábamos en estas últimas horas ante la falta de llamado a la paritaria docente, el anticipo de la ministra de que ya se van a reunir, que los tiempos dan, que puede llegar a ser la semana que viene, hablábamos con algunos sectores preocupados y también legisladores preocupados por la falta de respuesta desde el ministerio a las obras que se tenían que realizar durante este periodo sin clases, qué va a pasar con la vuelta a la escuela, cuáles van a ser los protocolos. Bueno, y también nos queremos hacer eco de una situación que está denunciando el concejal de Venado Tuerto, Nahuel Pasquinelli, porque hay una acefalía en educación que llama mucho la atención. No hay responsables, ni está obviamente el titular, en la región séptima de educación. Nahuel, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Liriana, vos a toda la mesa y a la audiencia, gracias por la comunicación. No, por favor, queríamos saber qué es lo que pasó, tenemos entendido que quien ocupaba este cargo fue electo concejal, anunció, asumió el pasado 10 de diciembre y está a céfala la región de educación de esa zona. Sí, así es, como vos bien relatás, nosotros el día lunes, en conjunto con la diputada provincial Roxana Velati, pusimos en conocimiento esta situación de la ciudadanía, nosotros la verdad que teníamos la información a partir del 10 de diciembre, porque era de público conocimiento, en una localidad como Venado Tuerto, esas cosas se saben. Pero bueno, por una cuestión prudencial, esperábamos unos días, unas semanas, porque veíamos que después de todo proceso electoral se producen algunas vacancias naturales, pero bueno, ya ha pasado dos meses, la verdad que ha pasado por demás de un tiempo prudencial, y bueno, está esta situación de acefalía, que la verdad que genera muchísimos inconvenientes, ya sea administrativos, burocráticos, dentro de la región séptima, pero también en algo que a nosotros nos preocupa mucho, que es la ejecución del FAE, del Fondo Educativo, ¿no? Hay aproximadamente unos 10 millones de pesos, que están ahí en una especie de limbo, y bueno, que no se pueden ejecutar porque falta la firma del representante de educación, ¿no? De aquí de la región, que por ley también debe firmar, debe firmar el municipio, debe firmar el delegado de educación y la Federación de Cooperadoras Escolarias. Hasta tanto no esté designado formalmente a través de un decreto, esto no se puede ejecutar. Sí, lo cierto, Nahuel, es que si esto realmente pasó, como vos lo estás relatando, con el Fondo de Asistencia Educativa se hacen las obras necesarias de mantenimiento, de pintura, de ampliaciones en los centros educativos, que nosotros decíamos, justamente hablábamos de este tema ayer, que es una época en la que se debería cumplir con estos trabajos. Los chicos no están en la escuela, bueno, ya comenzaron algunos que tuvieron inconvenientes para la incorporación de conocimiento, pero además estamos hablando de tres meses, porque si es una persona que fue electa concejal y desde el vamos, ni bien ganó en las elecciones, decidió tomar su banca y renunciar a su cargo al frente de la región de educación, ya ahí tendría que haber surgido un nombre, una alternativa para que al momento de asumir el 10 de diciembre tenga un reemplazo inmediato y no dejar a Cefa a la regional y todas las obligaciones, todas las funciones que tiene a su cargo el responsable de una regional de educación, como vos bien lo estás diciendo, ¿no? Se dejó de ejecutar el FAE en una época en que justamente se tiene que usar para eso. Sí, sí, exactamente, previo al inicio lectivo, el momento propicio para hacer las obras, para que tanto los alumnos como los docentes cuenten con todas las obras y las comodidades por lo menos mínimas para el comienzo del ciclo lectivo. Nosotros aquí en Venado Tuerto se está destinando prácticamente en su totalidad a la refacción de baños y de pechos, digamos, hay establecimientos educativos que tienen ciertas falencias, bueno, que con esto la verdad que se estaban reflexionando de buena manera, veníamos a buen ritmo, pero bueno, a partir de esta situación de acefalía, que como bien vos decís, se podía haber previsto y no se previo, y que es una cuestión privativa y caprichosa del gobernador Omar Perotti, porque es un mero decreto que tiene que suscribir él, no depende de ninguna autorización, de ninguna aprobación, y bueno, nos dejan esta situación de acefalía, y la verdad que los que se perjudican son principalmente todo el cuerpo docente y los alumnos, que son los que a diario asisten a estos establecimientos. Nahuel, y no hay nadie a cargo, realmente, o sea, no hay nadie a cargo, vos vas a la regional, o sea, no tenés a quien... Hay una coordinadora pedagógica que se presenta como una posible reemplazante de este delegado, ya hoy es concejal, pero la verdad que en lo formal, en los papeles, y para que pueda realizar todas las transacciones bancarias, se requiere el decreto del gobernador, y esto no estaría llegando. ¿Y saben por qué? No, mira, la verdad que esto no creo que sea una medida aislada, se enmarca dentro de un conjunto de medidas que, bueno, como lo verán con otras localidades que pertenecen, digamos, en su gobierno al Frente Progresista, ya sea el radicalismo, el socialismo, el PDP, la verdad que están teniendo una actitud discriminatoria, no se nombran los cargos, no se conocen los funcionarios, no llegan proyectos, no llegan programas de la provincia, este tipo de localidades, hay una situación de discriminación, que bueno, ustedes lo notarán, aquí en la región se ve mucho, en comunas y municipios, pero bueno, se repite a lo largo y a lo ancho de la provincia, con nosotros tenemos contacto con todos los compañeros de la provincia, y lo tenemos que enmarcar dentro de esta actitud que tiene el gobierno de la provincia de Santa Fe, ¿no? Con los gobiernos del Frente Progresista. Sí, con este panorama que vos nos detallás, que no es la única localidad que lo está manifestando, ¿no? Nosotros también nos hicimos ecos de otras municipalidades y comunas opositoras que están pasando por la misma situación. Lo ridículo es que en este contexto, el gobierno provincial puede elegir un cargo, o sea, darle el cargo a quien quiera, o sea, puede nombrar un funcionario suyo al frente de la región de educación. Sí, sí, exactamente. O sea, que ni siquiera por eso, ni siquiera con la posibilidad de nombrar a una persona de su fuerza en un cargo, lo está haciendo. O sea, ni siquiera eso. Exactamente, sí, sí. Ah, y ya te digo, hay una persona que se presenta como la posible sucesora y todo indicaría que sería ella, pero necesita el decreto, que es una cuestión privativa del gobernador. Es simplemente la suscripción del decreto de designación, que como te decía, no depende de otra decisión y de, digamos, de otra actitud que la dé, no depende ni de la legislatura ni de otra aprobación. Bueno, el gobernador empezó a firmar decretos. Nosotros nos estuvimos ocupando también de eso. Así que parece que está ahí firmando decretos y nombrando gente. Estimamos que en las próximas semanas, y ojalá antes del comienzo del ciclo electivo, puedan tener al titular de Educación. Estaremos en contacto. Nahuel, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a vos por la comunicación y estamos en contacto. Muchísimas gracias por tu tiempo. Nahuel Paz Quinelli, es concejal de Venado Tuerto. Desde el 10 de diciembre que Sebastián Roma, que fue electo concejal de la ciudad, dejó el cargo como titular de la región séptima de Educación, no hay quien firme los trabajos necesarios, la utilización de fondos, sobre todo del Fondo de Asistencia Educativa, hay 10 millones en el banco para hacer refacciones, mejoras en las escuelas y esto no se pudo hacer en todo este tiempo, en todo el verano, porque el gobierno provincial no nombró al titular, al encargado, al reemplazante de Sebastián Roma, siendo que ya sabíamos desde las elecciones de noviembre que iba a ocupar su banca como concejal de la ciudad. Algo realmente muy llamativo, el gobernador tiene que firmar un decreto nombrando a alguien que le guste, que crea que es capaz, por lo menos eso. Bueno, vamos a ver si, como decíamos, al final de la nota ocurre en las próximas horas.